Trabajamos mucho en los municipios, tenemos 39 oficinas de empleo, cuando me asignan esa función había 30 oficinas y nosotros creamos 9 más. Entonces trabajamos mucho en San Antonio por ejemplo, nos gustaría trabajar aún más, pero bueno trabajamos en San Antonio, siempre hay algo que nos quedaba por hacer, ahora también se abrió la de Andresito, estamos en Banda, Libertad, Esperanza, Iguazú. Y bueno y así comenzamos a también hacer conocer más el trabajo que se hace de una agencia territorial que depende como decías del Ministerio de Trabajo de Nación, pero que trabajamos con los organismos provinciales y municipales. También estamos trabajando ahora con la Fundación ADEMI, que es la de la Agencia de Desarrollo de Misiones para los emprendedores, también estamos trabajando toda una línea de programas que tenemos justamente para fomentar el emprendedurismo. Si la gente quiere capacitarse, quiere trabajar, vemos que en municipios hay mucho más respuestas que en otros municipios. Por ejemplo, ayer fuimos a San Javier y estaba lleno de jóvenes. Si bien la Oficina de Empleo se genera con un convenio firmado con el Ministerio de Trabajo de Nación, pero quien sostiene los recursos humanos y es el municipio. Y bueno y ahí ya empezamos también a conectarnos con Poluti, con el Silicon Misiones y se están dando en algunas Oficinas de Empleo también cursos del Silicon, que es la red, ¿no? Una red de contención de contenidos, como dicen también ahora, disruptivo, digamos, y que se va disparando y lo que tratamos es de despertar el interés en los jóvenes, ¿no es cierto?, por todas estas herramientas que se vienen impulsando desde el gobierno de la provincia. Te recomendamos que si estás desocupado, si tenés 50 años, 59 años las mujeres, hasta 59 años las mujeres y 64 años los hombres, si estás desocupado, acercate a una Oficina de Empleo, acercate a la Agencia Territorial, pregunta por el programa Fomentar Empleo, ¿por qué? Y nosotros te podemos vincular y te podemos ofrecer o herramientas que tenemos activas desde la Oficina de Empleo o cursos autoasistidos. Hay un montón de cursos autoasistidos que duran dos meses y que vos, si cumplís con cierto requisito, porque es para los sectores más vulnerables, percibís también un apoyo económico por hacer esos cursos. Lo interesante de este programa es que, como te decía, que hoy podemos llegar hasta las mujeres hasta 59 años, porque antes nuestros programas eran hasta 24 años, o sea, la Oficina de Empleo era una oficina de jóvenes. Hoy ya no es así, siempre que estén desocupados, por supuesto. También tenemos programas para discapacitados, que son muy buenos, nosotros hicimos muchas inserciones laborales en la rama de la construcción. Nosotros tenemos este movimiento misionerista que creo, para mí, es único en el país. Nosotros estamos en contacto constantemente con personas que vienen de otras provincias o que son funcionarios de nación, y es impresionante lo organizado que están ustedes, como estructura política, como están organizados. La verdad que tendríamos que tomar eso de corriente formosa, Chaco, por decirte, algunas provincias que son con las que más en contacto estoy. Y también desde Buenos Aires, ¿no? Como nos miran. Nos miran como un proyecto político innovador, ¿sí? Que dinámico, que se va adaptando sin dejar de dar respuesta a la sociedad. O sea, ¿para qué muta? ¿Para qué se adapta? Para justamente llegar a todos y dar la respuesta que buscan todos, ¿no? No está fácil la situación a nivel nación y nosotros, desde la provincia, se está conteniendo y se está... y crece, no para de crecer, digamos. Entonces, con recursos propios, entiendo que también hacia eso vamos, ¿no? A no depender, a no depender de nadie. La autonomía. La autonomía, exactamente. Generando como a través del trabajo de todos los misioneros. Y que se vea eso, que esos quedan misiones. Claro. ¡Gracias!